Le damos la bienvenida entonces a la doctora Andrea Pichel que es miembro de Alitus Dermatología y Estética de la doctora que tiene una mano de la que puedo dar fe maravillosa y que además tiene toda la buena onda que uno necesita para entregarse, sobre todo cuando uno tiene, yo no sé si la palabra es miedo, pero sí respeto por los procedimientos. Hay gente que uno ve que va y se hace cualquier cosa en cualquier lado, pues yo no aconsejo eso. Y aparte era real que no hacías nada. Yo nada de nada de nada de nada, hasta que llegué a lo de la doctora Pichel, dejaba que el tiempo hiciera lo suyo, hasta que el albanaque me dijo, corre, que te vea alguien. No, pero es verdad, esto lo digo independientemente de que este instituto ya tiene probada su seriedad, pero la gente hace cualquier cosa en cualquier lado y eso la verdad es que es muy peligroso, no estamos hablando solo de que a lo mejor no te beneficias o no quedas muy linda. Hablamos de peligro cuando una persona va a donde no debe y le hacen cualquier cosa en cualquier lugar. Hemos escuchado muchos casos dramáticos como para seguir jugando con la estética. Es cosa seria. Y la verdad que es cosa seria cuando, por ejemplo, un adolescente tiene acné y modifica su vida, o sea, realmente su vida de relación y todo eso, ¿no? Esa es una primera edad de consulta, ¿no? ¿La adolescencia? Sí, sí. Muchas veces la mujer llega al consultorio de dermatología o de estética por una consulta propia y después trae a su hija. Bueno, entonces el puerperio, vamos a empezar por ahí. ¿Qué se puede hacer, no? Y qué es lo que más se quiere es recuperar como un contorno, ¿no? Sí. Una cosa que perdida que uno cree cuando recién tiene un hijo que nunca más va a volver a ser como alguna vez fue. Sin embargo, sí se puede, ¿no? Sí que se puede. ¿Y qué se puede hacer? Porque también es una etapa delicada hormonalmente. Sí, nosotros trabajamos mucho en equipo y esperamos el alta médica del equipo de obstetricia, digamos. O sea que mientras los primeros 30, 40 días que se les da el alta, más que nada si fue cesárea, por la cicatriz, mucha aparatología no se usa, una vez que el paciente obstétricamente está de alta, nosotros arrancamos con la radiofrecuencia para la flacidez, todos los tratamientos de drenaje linfático, para recuperar la retención de líquido, todo lo que es inyectable tiene como contrapunto la lactancia, ¿no? Porque durante la lactancia no se puede recibir ningún tratamiento como la mesoterapia o la aplicación intradérmica de quemaduras de grasa. Entonces, ahí sí, ese tratamiento debe esperar a que la lactancia se termine. Pero sí se empieza, si el paciente está en lactancia, con los otros tratamientos, en general es la aparatología, la ultracavitación, por ejemplo, para modelar todas las áreas de adiposidad localizada, en abdomen, en piernas, en brazos, se van, o sea, haciendo para cada uno, los pacientes no hay algo armado, sino que uno lo evalúa, ¿sí? Y empieza, bueno, empezamos primero a modelar las áreas con ultracavitación, después se suman a la ultracavitación. La ultracavitación que tanto hablan, ¿cómo funciona? Suena, suena raro. Es una onda ultrasonica, ¿sí? Que lo que genera son pequeñas burbujas, o sea, nanoburbujas, que rodean al tejido adiposo y generan una fuerza, una implosión, que estalla, digamos, el adipocito. Luego lo que es el ácido graso se convierte en glicerol y se elimina por bio urinaria. Cuando haces la aplicación en una zona localizada, por ejemplo, si ya desmontar la mujer, ¿se va de la sesión con un cambio o se nota después? No, se va, en la sesión disminuye entre 1 y 1,5 centímetros, y después, porque el colchón graso, digamos, o sea, el tejido dérmico, la parte grasa, disminuye, o sea, la célula redonda, en el momento pasa a ser plana por la implosión que recibe. Entonces, en el momento, uno mide menos. ¿Y cuántas veces se aplica? Se aplica como máximo 8 sesiones. Ya en 8 sesiones uno vio los resultados que quería buscar, ¿no? Se aplica entre 7 a 10 días, a veces quincenalmente, depende la respuesta del paciente y si uno quiere modificar haciendo una radiofrecuencia, por ejemplo, para ir tensando el área que va reduciendo. ¿Y la radiofrecuencia cómo actúa? La radiofrecuencia es, por calor, estimula el fibroblasto y genera elastín y colágeno. Entonces, también tiene un efecto inmediato, que es a la fibra que uno ya tiene, así en dermis, la vuelve un poco más elástica. Entonces, en el momento uno ve en la piel un cambio, una tensión, y después, entre los 7 y 10 días post aplicación, se genera nueva fibra. O sea, cuando una persona se hace radiofrecuencia, sale sintiendo tensión. Sí, sale sintiendo tensión y se ve, porque la fibra que uno ya tiene recupera elasticidad y después genera fibras nuevas. ¿Y la radiofrecuencia cuántas veces se hace? También la radiofrecuencia se hace entre 5 o 6 veces. En general, se alterna para lo que es la remodelación del contorno corporal con la ultracavitación, para generar reducción y tensión. ¿Y cada cuánto hora ves a la paciente en un caso? Una vez por semana. Una vez por semana. La mujer, cuando amamanta, tiende a recuperar también su figura. Quiero decirlo porque a lo mejor dicen, uy, si tengo que esperar a dejar de dar de mamar para recuperar la figura, dejo ya. No, para nada. Hay cosas para hacer mientras das de mamar, como estas que acabas de nombrar. Todo se puede hacer. Y una vez que deja de dar de mamar, ¿qué podés hacer que no podías hacer antes, por ejemplo? Eso sí, las mesos. Aceder un poco, claro. En realidad, la mesoterapia trabaja en piel, entonces se usa para estimular el drenaje venoso y linfático, entonces ayuda mucho a la celulitis, por ejemplo, a las zonas donde haya aparecido celulitis. Eso. Por ejemplo, la celulitis y las estrías, que son dos problemáticas muy diferentes, ¿no? ¿Qué se puede hacer en cada caso que no sea una falsa promesa? Porque uno está harto de ver tratamientos milagrosos promesas, ¿no? Que después no son, porque la celulitis es una cosa, las estrías tienden a quedarse. ¿Qué se puede ofrecer de verdad? Para el tratamiento de la celulitis uno va a buscar un poco la causa, ¿sí? O sea, la alteración en la microcirculación, entonces se estimula todo lo que es el drenaje. Tanto con la presoterapia, con electroestimulación, que es la parte de aparatología, mismo con la radiofrecuencia, y después con la aplicación de mesoterapia, que son pequeñas dosis intradérmicas de distintos principios activos que el profesional va eligiendo, para eso justamente, para estimular el drenaje linfático y venoso. Entonces, mejora el aspecto poseado. Y a la vez se inyecta muchas veces en las zonas de adiposidad localizada, quemadores de grasa, o sea, ampelopsina, hay distintos, que lo que hacen es eso, acelerar el proceso de micción, digamos, de los ácidos grasos. Impresionante. ¿Y las estrías están ahí para quedarse? No, no, hay tratamientos. La tasa de respuesta varía muchísimo de acuerdo a hace cuánto que tiene la estría, si aparece en el embarazo, si ya traía problemas de estrías previos. Pero nosotros lo que hacemos es siempre un tratamiento, primero, con ácidos, o sea, con un peeling químico, ¿sí? Con triclorocéticos, o sea, con retinol, con distintos ácidos. Eso lo que hace es levantar la piel que rodea la estría, ¿sí? Como para ir emparejando. Y después también se hace con mesoterapia, ¿sí? Con el principio activo que se elige, son formadores de tejido. Entonces, uno lo que logra es, por un lado, bajar la piel que la rodea y por el otro, generar tejido en la falta. Entonces, se pone elastina, vitamina C. Hay mujeres que se manchan mucho durante el embarazo. Sí. ¿Y qué pasa con eso? ¿Se quedan o se van? Porque uno, por ejemplo, en las arañitas y todo lo que tiene que ver con lo flevológico, algunas cosas que, sí, que florecen en el embarazo, vuelven a la normalidad solas. Bueno, pero en el caso de las manchas, ¿pueden desaparecer espontáneamente o no? En algunos casos, sí. Las manchas malares, a veces embozo, desaparecen o disminuyen y uno no las percibe tanto y capaz que con un tratamiento cosmetológico, o sea, con una crema, terminan de desaparecer. En muchos de los casos, nosotros intervenimos, a veces empieza despacito con pieles químicos o físicos, ¿sí? Mismo con mesoterapia, con blanqueadores. Hay un aparato nuevo que se llama Oasis, que es bárbaro, nos ayuda muchísimo, que uno coloca diferentes principios activos y por presión, ¿sí? Con presión de aire. Ese es el que te dice que es increíble. Es muy lindo, sí. Lo probé el otro día. Ay, se lo recomiendo a todo el mundo. Es muy lindo, ¿y también para la caída del pelo? También se usa para la caída del pelo. Ay, qué interesante. ¿En los hombros también? ¿Por qué hace eso? Es como una mesoterapia, ¿sí? Porque en realidad por la fuerza de presión del aire que sale, el principio activo llega al mesodermo. ¿Sin pinchar? Sin pinchar. Ah, qué interesante. Uno va eligiendo. El aparato tiene un cabezal con unas pequeñas agujitas que si uno quiere puede estimular antes, pero la mayoría se aplica justamente sin puntura. Es impresionante. Sí, es lindo, es muy lindo. ¿Pero se aplica en la cara, en la cabeza? En la cabeza, en las piernas. Cuando hay periodos también de la mujer que hay mucha deshidratación, se usa con principios activos hidratantes. Entonces vamos alternando. Y en manchas muchas veces también se pone despigmentantes, blanqueadores en el suelo, digamos, que se usa y se pasa por compresión el oasis viola. Ahora que la cesárea es tan frecuente, vos ves la cicatriz y muchas quedan sin absolutamente nada y otras aparecen con un queloide importante. O sea, si uno quiere hacer algo por esa cicatriz, tiene que hacerlo antes que aparezca nada porque al principio no sabes cuál va a ser queloide y cuál no. O sea, te viene a ver alguien y te dice, me hice una cesárea hace 15 días. O sea, ¿cuál es el control para decir, le hago luz pulsada, le pongo la silicona, no le hago nada? En general se hace luz pulsada aún antes de ver si va a aparecer o no. Pero la luz pulsada después de la cirugía, después de la cesárea, ¿los cuántos días se hace? Y más o menos entre los 30 y los 40 días. O sea, alguien tiene 30 días para poder consultar después de cualquier cicatriz. Exactamente, sí. Y la luz pulsada, ¿cuántas veces se aplica en ese caso? Y hasta cuatro. ¿Y realmente previene el queloide? Sí, sí, mejora muchísimo. Más que las siliconas que se ponen a presión. Sí, funciona mejor que las siliconas. Sí, sí. ¿Con la caída del pelo es diferente lo que se hace con una mujer que es por el puerperio y se sabe que se le va a caer que en otras etapas o en los varones que ya sabemos que es un problema? Sí. ¿Es distinto o es lo mismo? No, no es distinto. Porque el cuerpo vuelve a estabilizarse hormonalmente. Entonces, muchas veces frena la caída de pelo y se recupera. O sea, lo que nosotros a veces hacemos es un tratamiento no tan específico para frenar la caída de pelo. O sea, uno no va a buscar una vasodilatación en el cuero cabelludo como se busca muchas veces en un tratamiento en el hombre, por ejemplo, o en mujeres con historia de problemas capilares. En el puerperio lo que hacemos muchas veces es acompañar para fortalecer un poco el pelo y que brille un poco más, que no se quiebre, para acompañar el proceso de restabilización hormonal. Entonces, muchas veces hacemos el oasis con biotina, pantenol, o sea, con productos capilares que ayudan a esto. Estimulan la irrigación también por la presión, es como un masaje, pero también nutren el pelo. O mismo la mesoterapia. La menopausia es otro momento crítico en el que se notan muchos cambios en la piel, también en el pelo, y hay que hay mucho para ofrecer. Sí, lo mismo. La primer consulta en el periodo de menopausia es la pérdida de firmeza. Es lo que se reitera y se escucha más. Ahí es donde nosotros tenemos mucho para hacer. Desde lo menos invasivo, como es una radiofrecuencia, que es para esto de estimular el colágeno y la elastina, siguiendo por la mesoterapia, que uno también elige agentes tensores, hasta el que es un poquito más, que es la aplicación ya de una toxina botulínica, o de rellenos o de filers faciales con ácido dialurónico. Todo es para recuperar el contorno, o sea, el tercio inferior. ¿Por qué ácido dialurónico y no otras cosas que vemos que pasan...? Y el ácido dialurónico es reabsorbible del 100%, o sea que las mismas enzimas que nosotros tenemos... Si algo no nos gusta, esto va a desaparecer. Claro, lo van degradando. Y además es como amigo de lo que uno ya trae. Uno tiene el dialurónico. En cambio, cuando uno ve esos labios, por ejemplo, inflamados, de cosas que ya no pueden volver atrás, es un drama. Son productos que no son reabsorbibles. Y que son más peligrosos, no solamente estéticamente, sino... Es un agente extraño. Entonces uno genera una reacción al agente extraño y a veces esa reacción... Es lo que queda tan feo. Es lo que queda tan feo. Y además no tiene retorno, salvo operaciones. Es difícil, porque el cuerpo mismo genera como una cicatriz, o sea, como un tejido fibroso que es difícil de modificar. La pérdida de estrógeno hace que la piel se vea más seca también, ¿no? Sí. Nosotros, también la mesoterapia es una herramienta fuerte para eso, para hidratar. Porque uno elige principios activos como el ácido dialurónico, que también se aplica en mesoterapia, el oasis. O sea, hay muchas herramientas que uno tiene para que la mujer recupere el brillo y la elasticidad. Como es casi interminable, la idea es que una persona que empieza a sentir inexorablemente cambios en su menopausia, concurra porque hay mucho para hacer. Y ahora nos queda un minuto, en realidad, para una etapa de la vida que da para mucho enrollarse, que es la adolescencia, la pubertad, y que generalmente ahí la queja es el acné, ¿no es cierto? Sí. Porque si la queja tiene que ver con aumento de peso y todo eso, mandás a hacer actividad, cambiar la alimentación, no vas a ser invasivo con un adolescente. En cambio, ¿qué? Un acné muy florido puede ser una gran limitante en la vida de ese chico o chica. Sí. ¿Qué ofrecen ahí? ¿Qué hay para hacer? ¿Hay cosas nuevas o nos quedamos cuando yo era chica? No, no, el acné... Hace 35 años. Hay muchas cosas. Siempre se empieza por lo... De menor a mayor. ...la historia clásica, claro. El paciente empieza con lo tópico, si es lo tópico, con un tratamiento bioral, si es lo que le corresponde y le sigue. Siempre con su dermatólogo, con el cuidado que cada paciente tiene que tener. O sea, los estudios clínicos, nutricionales, todos los pasos que se necesitan. Y se empieza en general por lo clásico, pero también está toda la parte estética que acompaña a esto. Yo recibo muchos pacientes que capaz el doctor Javier Merediz los trata y yo les hago la parte de mesoterapia para aliviar un poco el aspecto de la piel, mientras se está tratando la bacteria que genera el acné, pero la mesoterapia, las limpiezas de cutis profundas, el oasis como hidratación, generan una recuperación más rápida en la piel y hace que para el adolescente no sea tan engorroso esto de... Puede haber medicación oral también de menor a mayor, ¿no? Puede ser el antibiótico y si no el Roacu tan famoso que... Hay una escala, como también los mismos tratamientos. Uno puede hacer una mesoterapia, como puede hacer una luz pulsada, como hay tratamientos con CO2, o sea, que son mucho más impasivos. Bueno, es tanto lo que hay para hablar que lo que sí recomendamos es una consulta, ¿no? Bueno, Andrea, muchísimas gracias por estar acá y por lo divina que sos cuando uno va a verte, porque siempre siente que no está todo mal y que hay mucho para hacer. Muchas gracias. Gracias.